Estamos en la Baby Beach, una de las mejores playas de Aruba. Está al sur, está más o menos unos 30 minutos manejando desde la capital, Orange Stadt. Super, super recomendable para alejarse un poquito de todo el quilombo, del centro, del Palm Beach, todo eso. Y se van a encontrar con paisajes y playas como esta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!